Listo, pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy corresponde nuestra sesión número 5, masculinidad hegemónica y machismos cotidianos. Y bueno, pues para hacer la presentación de esta sesión nos acompaña el doctor Beno de Keiser. Él es mexicano, padre de cuatro hijas, médico por la UNAM, es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en salud mental comunitaria por la Universidad Veracruzana. Es docente en educación, participación social y masculinidades, es investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y docente de la maestría de salud pública, estudios de género y la maestría de salud, arte y comunidad. Es cofundador en México de la red de masculinidades cómplices por la igualdad Meme Engage y del programa Hombres Responsabilizándose de su Vida. Actualmente se encuentra colaborando en un proyecto con la Coordinación para la Igualdad de Género, con la CIGU, en donde está pues encabezando el programa junto con el maestro Rubén Hernández, el programa integral de trabajo con hombres a través del diseño de acciones para trabajo con hombres en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un gusto que esté Beno aquí con nosotras. En la sesión pues vamos a tener el mismo esquema que las sesiones anteriores, el esquema de presentación de nuestro ponente, después una sesión de preguntas y respuestas y al final de la sesión mi colega Irma Jara estará acompañándoles para la presentación de los árboles de problemas. Entonces bueno sin más preámbulo es un gusto tenerte aquí Beno, adelante, buen día. Muchas gracias Sandra y un gusto estar aquí con la CINIX de estas diferentes instancias de la UNAM. Ahorita que leías tu, la síntesis, es interesante la aclaración de que soy mexicano, porque me ha pasado, ahí dice Beno Keiser, pero es Beno de Keiser. Me ha pasado que de repente con las ideas que manejo, dicen no, seguramente es extranjero y por eso viene de Suecia o de otros lados y no es tan así. Un día me pasó que estábamos dando un, llegué a la sesión vespertina de un curso sobre sexualidad en la Ciudad de México y nadie me conocía. Entonces estaba todo el mundo esperando poder entrar, la secretaria no llegaba con la llave y me presentó como Beno de Keiser y de pronto digo, bueno, pero el de Keiser es mi apellido de casado. Y eso todos los hombres se quedaron así. Y uno no se aguantó y dice, pero tú eres yugoslavo seguramente, ¿verdad? O sea, no podía ser mexicano y usar el apellido de la pareja. De Keiser es como del río, de la fuente, cualquiera de sus apellidos, pero jugando un poquito con realidades posibles como hoy ya se puede dar en el caso de los hijos, las hijas que pueden tener el apellido materno antes que el paterno si eso lo decide la pareja y es algo impensable hace tiempo. Entonces, bueno, después de este preámbulo voy a compartir pantalla y iniciar el recorrido que vamos a tener. Es un recorrido temático. Tenemos un video que también queremos compartir que les va a parecer muy interesante. Masculinidad hegemónica. Esa es una palabrota, la palabra hegemonía. Es importante aclararla. Podríamos haber colocado ahí masculinidad dominante, como la masculinidad que ha venido predominando históricamente tanto en México como en el mundo, comúnmente identificado como machismo, pero el agregado, el valor agregado de la palabra hegemónica es que no solo es dominante, sino que es aceptada o ha venido siendo aceptada, no solo por hombres, sino por buena parte de las mujeres, aunque cada vez menos aceptada por las mujeres y crecientemente cuestionada por los hombres. Pero aceptada en términos de que, bueno, así son las cosas. Así es el mundo, así son los hombres, incluso con explicaciones desde la biología. Los hombres sean hombres. Entonces, quienes tenemos aquí algunos años por arriba, digamos, de los 50, 60 años, podemos recordar la epístola de Melchorocampo, en donde se hablaba de las virtudes naturales de la mujer y las virtudes o defectos naturales de los hombres, que las mujeres están para un poco domesticar, un poco yugular la naturaleza violenta de los hombres. Entonces, en esa epístola incluso se daba por hecho. Así son los hombres. Entonces, en ese sentido hablamos de hegemonía. Y en cuanto a los machismos cotidianos, el año pasado todavía le llamábamos micromachismos. Y el tema de lo micro tiende a confundir un poco, porque se piensa que son machismos leves, pequeños, poco importantes cuando no lo son. Cuando se acuñó la frase o el término micromachismos, tiene que ver con el nivel micro interrelacional, el nivel micro donde se desarrollan las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres principalmente, pero también entre los propios hombres. Ya estamos en abril y acabamos de pasar esta tremenda oleada de lo que significa el 8 y el 9 de marzo. Les puedo comentar que no nos dimos abasto el 9 de marzo para trabajar con diferentes grupos de hombres en la UNAM y en otras instancias, en otras universidades, para contribuir a tratar de entender qué es lo que está pasando con las relaciones entre hombres y mujeres, por qué está cambiando tanto la perspectiva de las mujeres en relación con el mundo y qué está pasando con nosotros, por qué nos estamos quedando rezagados. Aquí vemos a tres hombres en diferentes etapas de la vida y en cada etapa hay una comprensión distinta. Y ya se ha logrado hacer entender, sobre todo a la clase política y a muchos hombres con poder, de que el 8 de marzo no es un día para felicitar, igual que tampoco el 25 de noviembre, sino es un día para construir derechos, para apuntalar y respetar los derechos de las mujeres. Entonces, en este mundo que viene cambiando, ¿qué nos toca a los hombres? ¿Cómo nos afecta la socialización que recibimos? ¿Cómo nos afecta el género también a los hombres? ¿Y qué efecto tiene sobre las mujeres? ¿Y ante qué retos nos coloca la protesta feminista? Es patente cómo en la UNAM han venido dándose grandes cambios. Uno de los cambios mayores tiene que ver con la creación de estas CINICS, donde participan ustedes, como instancias que deben promover la igualdad de género en un trabajo tanto con mujeres como con hombres. Entonces, es muy pertinente que nos podamos hacer los hombres este tipo de preguntas y quizá los hombres que están aquí presentes puedan remitirse a la incomprensión, protesta, desacuerdo que muchos hombres tienen con respecto a estos cambios. Este abanico cromatográfico lo ideó Ross Funk, un autor norteamericano, y ya lo trabajaron en español, y nos abre la pregunta, ¿cómo nos sentimos, tanto hombres como mujeres, ante la protesta feminista? ¿Abiertamente hostil o veladamente hostil? ¿Resistentes? ¿No me interesa? ¿Ya me pusieron a vacilar? ¿Me abruma? ¿Me da curiosidad? ¿Me implico? ¿Me activo? ¿Estoy preparado para liderar? Si hiciéramos la encuesta en este grupo, probablemente todo el mundo estaría desde el azul hasta el morado, porque por algo están ustedes en la cinica. Pero uno puede tener reacciones mixtas. Estoy implicado, pero resistente, o algunos aspectos me generan hostilidad. Esto a veces lo aplicamos en los grupos con hombres como para ver un poco por dónde andamos. Con esta imagen suelo empezar la mayor parte de las pláticas con la pregunta de, bueno, ¿qué nos tiene aquí? ¿O por qué estamos aquí en un Zoom y no en algún auditorio del Instituto de Ingeniería, por ejemplo, o de Ciencias Aplicadas? Pues nos tiene aquí la pandemia, por un lado, pero temáticamente nos tiene aquí la protesta feminista. Este es uno de los muchos murales que están en las paredes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo que más me impresiona es la parte de abajo, vivas y egresadas nos queremos. Para las mujeres hoy en día no es solo el temor a la reprobación, a la no aprobación de la tesis, por ejemplo, sino también salir vivas. Y no hablamos nada más de la universidad, sino de la vida cotidiana, del barrio, del transporte público que debe de tomar. Pero a medida que voy dando estas pláticas, también me doy cuenta que no es la protesta feminista que nos tiene acá, sino la resistencia del patriarcado, la existencia del patriarcado, que reconocidamente en la UNAM y en otras universidades existe. Los propios rectores y rectoras han reconocido a las universidades como instituciones patriarcales. Y el origen de esa característica patriarcal de las instituciones las podemos llevar hasta esta universidad, la de Bolonia, la universidad occidental más antigua que sigue en funcionamiento, fundada en el siglo XI. Hablamos de nuestra universidad como el alma mater. Esa imagen se utiliza mucho entre personas universitarias y viene de la antigua Roma, el alma mater, la madre nutricia de los estudios, que después se empezó a asociar con la Virgen María, con la cristiandad. Bueno, en esta universidad, si bien participaban más hombres que mujeres, dadas las condiciones de la época, había mujeres estudiando en esa universidad. Había mujeres integradas a este proceso, a esta aventura del conocimiento, como muchas mujeres en este grupo pudieron también entrar a la UNAM en un momento dado. Pero en 1377 sale un decreto de parte de la universidad que dice así, ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir a una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad. La expulsión explícita, había limitación para que las mujeres pudieran entrar, desde la familia, pero aquí es la expulsión completa de las mujeres del espacio universitario. Y no nos hemos recuperado a la fecha de esa expulsión en una forma total. ¿Por qué? Porque las otras universidades también empezaron a tomar ese modelo. Las pontificias universidades creadas en todo el territorio americano siguieron ese criterio. y podemos rastrear en una historia más reciente las primeras mujeres, la primera abogada, la primera médica. La primera médica, en el caso de México, tuvo que tener un permiso especial de Porfirio Díaz para poder estudiar y se encontró con que obviamente no había baños para mujeres. Las primeras cirujanas. Entonces, interesante como ustedes ya han podido constatarlo, ya la universidad es bastante equitativa a nivel de estudiantado, a nivel de profesorado, pero a medida que vamos subiendo la escala, eso lo habrán visto en alguno de los otros temas, tanto a nivel de la jerarquía, como a nivel, por ejemplo, lo de la trayectoria en el Sistema Nacional de Investigadores, ahí empieza a haber cada vez más hombres en la medida que vamos subiendo a esta cuesta. Es obvio que el pacto patriarcal, es un concepto de Rita Segato, se encuentra amenazado. Ella dice que la masculinidad es una estructura basada en un pacto que es violento por definición. Si tomamos violencia, también como violencia todas las desigualdades que se presentan, la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, remata Ana Huesmes. Y esta imagen me gusta mucho, la recuperé del 94, este gran contraste entre el físico y los instrumentos para atacar o defender que tienen ambas partes, las jóvenes mujeres, las indígenas versus los militares, me refleja mucho esta sensación de amenaza que siente la sociedad patriarcal. Los inmensos muros en el Zócalo cada vez que va a haber una protesta feminista reflejan esa sensación de amenaza y probablemente falta de escucha atenta. De alguna forma estamos a través del trabajo con las INICS, con las personas orientadoras comunitarias, con la estrategia talleristas, con la formación de diplomantes, tratando de encontrar salidas hacia una mejor situación, una situación de mayor igualdad en la UNAM. Esta imagen es clásica, la Facultad de Filosofía de Letras y las protestas que tienen que ver con todas estas temáticas, el acoso, el hostigamiento, el sexismo, la desigualdad y la discriminación. Sabemos que el 95% de las denuncias por violencia que llegan a la Defensoría habría que actualizar con datos que salieron más recientemente pero no han cambiado mucho. Los agresores son del sexo masculino. Eso no significa que el 95% de los hombres sean agresores, pero de las personas agredidas el 95% son mujeres y el 95% son hombres agresores y los altos porcentajes de las personas en la academia, alumnado y trabajadoras administrativas que por arriba del 35% reportan haber vivido algún acto de violencia de género en la universidad. Entonces esto es importante y en contraste cuando se convoca actividades que tienen que ver con género, la participación de los hombres es inferior al 30%. En el caso de la CINIX quizás Sandra nos pueda decir a nivel general qué porcentaje de los hombres participamos en la CINIX. Y esto parte de la idea de que para muchos hombres el género tiene que ver con las mujeres y el género no tiene que ver con nosotros y espero que esta plática pueda cuestionar un poco eso. En los análisis que hemos venido haciendo de estas formas de asimetría y de violencia vemos que casi siempre concurre el género, la generación, hay diferencias de edad y también la jerarquía, los puestos de jerarquía, por ejemplo, en lo que es el acoso sexual. Ya lo vieron en otra plática, también está toda la temática de las brechas de desigualdad de género y la escalera eléctrica para los hombres y una escalera mucho más compleja para las mujeres y el techo de cristal. Me llama mucho la atención este texto que sacaron del CIEG, en donde retoman del discurso de las mujeres en los grupos focales esta sensación de sentirse como intrusas en la universidad. Interesante si trazamos un puente con lo que les comenté de la universidad de Bolonia, la universidad percibida como un espacio masculino en donde cada vez hay más mujeres y esa sensación de amenaza. Quizá en las preguntas y comentarios nos puedan hablar sobre si esto también sucede en el ámbito de la geofísica, de las ciencias aplicadas, de la ingeniería, que tenemos referencias al respecto. Sentir que este espacio es de hombres, ¿qué hacen las mujeres aquí? Igual que en el maratón de Boston, cuando esta mujer decidió correrlo violando las reglas y las normas de que las mujeres no podían correr el maratón y muy parecido al caso de Will Smith, el hombre de negro trata de sacarla de la carrera en pellones y él a su vez es empujado por el novio de la mujer que finalmente termina la carrera exitosamente. en la universidad de la que provengo la veracruzana cuando se determinó que las tutorías ya no se van a dar en la casa de la estudiante del profe o en un café sino en el cubículo en un espacio propiamente universitario la reacción de algunos profes fue ¿y ahora nos van a quitar prestaciones? es una frase textual no quiero decir que facultad nos van a quitar prestaciones las estudiantes jóvenes las estudiantes de los semestres iniciales como prestación de los profesores eso habla de su masculinidad de su sexualidad de su sensación de ser titulares de tener acceso como prestación a las mujeres jóvenes no entiendo por qué hacen la huelga por eso la hacemos está el reto de nosotros los hombres de entender y aceptar que no estamos entendiendo no estamos terminando de entender yo sí les comparto que estoy cada día que trabajo en la estancia con la UNAM aprendo y entiendo nuevas situaciones que están pasando hace cuatro o cinco años pude estar en en Chile en el mes de octubre y a lo largo de mayo y junio hubo una serie de protestas tomas huelgas de más de 40 universidades chilenas incluyendo la católica incluyendo las privadas protestando por lo mismo que han protestado las jóvenes en la UNAM aquí venían sobre todo estudiantes universidades que habían participado también por la gratuidad de la educación secundaria y preparatoria cosa que no es un asunto en México y el decano de salud muy preocupado me dijo es que ahora me subo al elevador y entran las chiquillas no las estudiantes no las jóvenes entran las chiquillas con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo este hombre en donde concurre el género la generación y la jerarquía no sabe qué hacer con su mirada cuando convive en el elevador yo lo escuché la verdad no supe qué responderle y miren la respuesta me la dio meses después como seis meses después el vicerector de la unidad de Poza Rica dígale que mire hacia adentro me parece una extraordinaria metáfora es hora de que los hombres empecemos a mirar más hacia adentro con los lentes de género a ver qué qué han hecho de nosotros cuál es nuestra trayectoria y cómo mi actuar hegemónico naturalizado puede ser verificado cuestionado y modificado entonces el género la masculinidad en sí no está en los genes en los genes está este cuerpo con el que nací identificado al nacimiento como de sexto masculino pero la masculinidad se va incorporando incorporis a través de la socialización con procesos educativos formales muy explícitos pero muchos de ellos son informales en la familia en la escuela con los compañeros en el ámbito de trabajo y no sólo incorporo las nociones sobre lo masculino que son dominantes en mi época que pueden ser y que son muy variadas de una región a otra no es lo mismo crecer en Hermosillo que crecer en los altos de Chiapas no es lo mismo crecer en 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 el pedregal que en Catepec aunque las nociones puedan ser distintas de repente hay puntos en común en situaciones distintas y también voy incorporando diferentes nociones acerca de lo femenino hombres y mujeres vamos incorporando las dos los dos recorridos las dos representaciones de lo que se espera de hombres y mujeres colegas del Instituto Promundo sistematizaron estas estos mandatos de la masculinidad en lo que llaman la caja de la masculinidad yo le agregué la palabra hegemónica de qué está compuesta la caja la caja es una metáfora que sirve para decir bueno qué tanto estás metido en la caja así como si fuera el closet del machismo o qué tanto ya te pudiste salir está compuesto de la autosuficiencia yo resuelvo los problemas por mí mismo piensen no sé si en ustedes pero en sus papás en sus abuelos ser fuerte entendido como fortaleza física y como dureza emocional el atractivo físico pero no exagerado para no que no digan que soy metrosexual los roles rígidos el mujer la mujer la mujer en la casa el hombre en la proveeduría la heterosexualidad que en sí es parte de la diversidad sexual pero remarcada por la homofobia la hipersexualidad un hombre de verdad nunca diría no al sexo la violencia y el control ahí dice agresión pero es violencia y control cuando las cosas se me salen de las manos ejerzo control y en su caso violencia y el ser proveedor cuando se hizo una encuesta sobre cómo respondían a estas a estos mandatos de la masculinidad jóvenes de 18 a 30 años en México Gran Bretaña y Estados Unidos arriba del 30% contestaba que estaba de acuerdo o muy de acuerdo con este tipo de características y esto lo reflejamos también cuando sistematizamos los mandatos cuando hacemos talleres participativos y le preguntamos a hombres universitarios qué mandatos qué cosas escuchaste acerca de lo que era ser hombre o lo que no es ser hombre en tu proceso durante la infancia y la adolescencia y vean esa es una sistematización que tenemos de varios talleres con varios con varios grupos el hombre es fuerte formido y formal es pelonero es bebedor es cabrón debe hacer las cosas bien hay cuestiones que son valiosas debe resolver sus problemas ahí faltaría muchas veces por sí solo pero también aparecen muchos nos no se deja no de ser puto son las palabras con las que crecemos no de ser femenino no de ser pendejo no es niña no es marica no de tener miedo no 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 entonces es como un como un embudo sí en el que nos vamos metiendo y podemos imaginar ese jovencito que estaba con dudas de si lanzarse por esa calle empinada con la patineta escuchando mensajes así de parte de sus supuestos amigos y muchos de esos mandatos nos alcanzan hasta la vida adulta y el adulto es mayor eso lo pudimos comprobar también en uno de los talleres como incluso a los 50 60 70 años seguimos escuchando este tipo de mandatos que son normalizados y cuyo efecto es minimizado y que tiene costos para las mujeres pero también para los propios hombres así nos dice Elizabeth Badinter esto lo escribió hace más de 30 años los hombres nos movemos entre el rechazo a lo femenino la misoginia el rechazo a todo lo que pudiera parecer homosexual la homofobia y también a todo lo que puede ser infantil porque yo ya no soy niño y vamos caminando por esta tablita estrecha que nos lleva a situaciones de riesgo es importante mencionar la diversidad que hay también entre hombres los hombres somos sumamente diversos y ya puse algunos ejemplos regionales incluso entre profesiones es en general hay diferencias apreciables entre alguien que decide estudiar derecho o ingeniería o alguien que decide estudiar medicina o artes hay diferencias o ciencias políticas incluso en la forma de presentarse de moverse en el mundo de vestirse pero lo que vemos que es bastante común a pesar de las diferencias la incorporación de estos elementos y además está la diversidad sexual muy presente en la población de la UNAM por encima del 5% de la población de la UNAM casi al 10% se reconoce como parte de la diversidad sexual los hombres pues si crecemos con una serie de privilegios hay que ver un poco quienes son los dueños de la tierra quienes son los que encabezan la lista de Forbes tanto en México como en el mundo quienes dominan la política la gran política son hombres solo es reciente en Escandinavia que empiezan a aparecer o Nueva Zelanda presidentas femeninas que parece parecen estar desarrollando un estilo distinto está claro Angela Merkel el caso de Alemania que ya salió pero en general los hombres tenemos muchos privilegios y crecemos también en lo micro con privilegios a nivel familiar pero estos privilegios tienen costos y esa es una de las vetas que he trabajado ya en los últimos 30 años tiene costo para las mujeres tiene costo para otros hombres y tiene costos para uno mismo y esos costos se pueden medir se pueden detectar en el ámbito de la salud y si quería hacer una pequeña disgresión en esta en esa dirección hicimos un reporte para la Organización Panamericana de la Salud Más Correa de Salud en las Américas en donde detectamos que hombres y mujeres digamos después de los 50 años morimos bastante en forma bastante semejante de enfermedades crónicas como la diabetes problemas cardíacos problemas cerebrovasculares pero cuando buscamos las causas en donde hay mayor diferencia causas de muerte en las Américas mayor diferencia entre hombres y mujeres salió este cuadro las muertes violentas están los homicidios los accidentes viales en donde generalmente es un hombre el que va manejando los suicidios vean la desproporción con las mujeres en el sexo fuerte es muy muy contradictorio esto abajo los ahogamientos acaba de pasar Semana Santa y una cantidad importante de personas murieron en todo lo que es la costa del Golfo de México y el Pacífico por ahogamiento y la explosión a fuerzas mecánicas que tienen que ver con los trabajos que hacen los hombres sobre todo los trabajos más peligrosos enfermedades ligadas o causas de muerte ligadas al consumo de sustancias la mitad de las cirrosis hepáticas el consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol y aparece el VIH SIDA también con con una desproporción en relación con las mujeres y si vemos la columna de las mujeres en azul más clarito vemos que los hombres también somos estamos presentes en esas muertes los 22.617 casos de muertes en América Latina de mujeres la inmensa mayoría 98 99% son cometidos por hombres y la mitad de esas muertes es la pareja sentimental entre comillas accidentes viales no se registra sistemáticamente quién iba manejando pero los pocos datos que sí hemos podido obtener eran hombres que venían al volante entonces también hay una presencia de los hombres en las muertes femeninas las vulnerabilidades de los hombres casi no hablamos de las vulnerabilidades de los hombres pero el ser hombre es un riesgo para la salud sobre todo un hombre muy apegado a los cánones machistas y esto puede agregar interseccionalmente la interseccionalidad es una perspectiva que nos aporta el feminismo también si lo cruzamos con la clase social en este caso pertenecer a las clases empobrecidas la migración ser joven es un riesgo para la salud de muchísimos contextos ser indígena o afrodescendiente no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente tener una enfermedad o una discapacidad y el desempleo que tiene un efecto atroz en la trayectoria y no solo en la vida sino en la salud mental de los hombres ya no pudimos insertar en el informe de la OPS este cuadro en donde esta imagen en donde recurrimos a la imagen del iceberg lo que se ve y lo que no se ve pero decidimos invertir el iceberg porque las consecuencias de la masculinidad están por todos lados y son muy obvias pero nadie tiende a atar los diferentes elementos amarrar relacionar los diferentes elementos desde una perspectiva de género a lo que si llegamos es que es una masculinidad que no es sustentable pero si renovable las violencias de los hombres han estado en las en la prensa muy fuertemente en febrero a partir de a principios de marzo fue la violencia que ocurrió en Querétaro en el estado de Querétaro que fue terrible que se presumía que había muertos pero realmente era gente severamente lesionada y vean sale esta nota del gobernador de Guadalajara la violencia en Querétaro no fue un pleito normal entre porras vean que interesante por un lado el análisis de que había mano negra en una violencia como subida de tono pero interesante es no fue un pleito normal hay pleitos normales entre porras es normal que los hombres se peleen en el estadio un espacio donde se va a ver un espectáculo deportivo ahí está la normalización de la violencia y semanas después la cachetada de Will Smith también que cubrió y sigue cubriendo buena parte de la prensa y de los análisis en donde sin que fuera solicitada su intervención por parte de la ofendida él sale a defender el honor de la de la de la de la pareja por una una broma también también violenta y mientras todos los días mientras se discutía durante semanas lo de Querétaro mientras seguimos discutiendo lo de Will Smith siguen ocurriendo 10 feminicidios diarios eso ya entra en la estadística cotidiana y bueno estas últimas dos o tres semanas ha habido nuevamente casos muy dramáticos y muchas de estas jóvenes en edad de prepa en edad universitaria la masculinidad como factor de riesgo entonces es una noción que yo coloco como un factor de riesgo para las mujeres para otros hombres y para uno mismo que pretende ser una perspectiva de análisis crítico de las consecuencias de la masculinidad hegemónica no es para presentarnos como las víctimas del siglo XXI que nos morimos antes que las mujeres cinco años antes que las mujeres sino para ver qué hacemos con eso y obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia y diversa no somos riesgo a tiempo completo también tenemos toda una serie de posibilidades de generar generarnos y generar bienestar y habría que aprender de los hombres que no son riesgo vean la normalización en este cuadro del siglo XVIII dice esta es la vida están hombres tomando de izquierda a derecha hombres peleándose acuchilladas hay uno desangrándose en el piso uno que está llamando a la autoridad y del lado derecho hombres tocando música e interactuando interactuando con las damas botella en mano esta es la vida ese es el tema de la normalización y bienvenidos y bienvenidas bienvenides a la CINIX donde buena parte del ejercicio es desnormalizar vamos a ver el video este video aborda con humor muy agudo el tema de las de los machismos cotidianos entonces dejo de compartir y después cerraría con unas cuantas láminas más hola pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de aspectos básicos del feminismo gracias gracias por invitarme Marco no gracias a ti he recibido ciertos reportes de comportamiento poco favorable para las mujeres y por eso te agradezco que des esta charla Nancy yo digo yo perfectamente entiendo por lo que ustedes están pasando a final de cuentas crecí con puras mujeres y estoy casi seguro de lo que nos vas a compartir pero por favor adelante bueno para hablar de feminismo lo primero que tenemos que entender es que el machismo está arraigado en la estructura de la sociedad eso es para ti Omar checa bien lo que mandas por el celular porque hay unos mensajes ahí que tengo guardados que bueno bueno todos los hombres en mayor o menor medida tienen actitudes machistas y eso es lo que sí, sí pero bueno todos son todos porque acá mis ojos también también tienen sus actitudes machistas bueno en realidad no se puede culpar a una mujer de tener actitudes machistas porque la mujer fue criada en una sociedad que beneficia al hombre por encima de la mujer sí, pero ahí sí tenemos un punto porque machismo es machismo o sea, yo no tolero a un machista no puedo tolerar a un machista así sea mujer, hombre perro, gato paracaidista gay machista o sea, no bueno, porque a lo mejor vamos al primer concepto que es el concepto de manterrupting ¿cómo? manterrupting es yo creo que vas a tener que hablar más fuerte para que se escuche hasta allá manterrupting es cuando un hombre interrumpe en repetidas ocasiones a una mujer hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre ¿estás segura? Marco no estás poniendo atención escucha lo que ella te está diciendo no, claro solo quería apuntar sí, sí, sí pero tienes que poner atención porque ella está hablando de cosas que ella sabe ah, no, sí eso desde luego solo que creo que el número quizá el número es el que no está bien no, no el 30% es casi el doble pero el doble de qué podría ser la mitad o sea, depende de cómo lo veas yo creo que son cifras mundiales que van ahí pero te refieres al porcentaje o el número de repeticiones no es lo mismo 130 veces que 130% totalmente totalmente yo lo que sí seguro creo es que son cosas que pasan y que han pasado en este ambiente eso seguro sí y hay que tener mucho cuidado con eso continúa continúa ok el siguiente concepto es el concepto de mansplaining ¿de qué? mansplaining mansplaining es cuando un hombre se siente con el derecho de explicar lo que acaba de decir una mujer ya sí, no, no conozco muy bien el concepto ok o sea, lo que Nancy quiere decir es que se trata cuando un hombre toma la palabra para explicar lo que una mujer acaba de decir o que un hombre explica algo que una mujer estaba explicando pero interrumpiéndola digo, a nosotros afortunadamente gracias a Nancy que estamos aprendiendo estamos entendiendo a no repetir estas conductas sí o no Nancy sí, sí qué inteligente Juan Carlos qué inteligente es inteligencia emocional o sea, yo también tengo mamá tengo hermanas todos tenemos mamá sí, caray hay que poner atención en todo eso ok el siguiente concepto es importantísimo porque es muy grave es el concepto de gaslighting ok es cuando un hombre disminuye a una mujer psicológicamente a tal grado de que la mujer empieza a dudar de sí misma qué locura eso qué locura como un hombre le va a decir a una mujer que está loca digo, a menos que estuviera loca y si le dice cuidado por ejemplo en mi casa mi mujer siempre tiene la razón siempre siempre no, porque cuidado que no, mi amor lo que tú digas es puro cotorreo pero Nancy muchas gracias corazón por haber venido este bueno ahí está la prueba ahí está la prueba de los que dicen que las feministas son feas miren nomás esta güera qué chulada si todas las feministas fueran tan guapas como tú sí pero bueno Nancy otra vez princesa gracias te pido que te retires vamos a seguir trabajando aquí sí muy bien pues hay que apuntar ahora sí a lo serio ahora sí a lo serio entre broma y broma la verdad asoma en los cuentos de Canterbury bien voy a compartir vemos unas cuantas diapositivas más me gustaría escuchar qué tanto esto refleja a lo que sucede en nuestras instituciones en general he visto que tanto mujeres como hombres reconocemos que este tipo de situaciones sí ocurren aquí mostrado en una forma humorística pero es humor en serio bien vamos siguiendo otro documental que podrían ustedes ver se lo recomiendo muchísimo se llama La Máscara en la que vives normalmente se encuentra YouTube subtitulada por épocas también lo pasan en Netflix es un recuento mejor que el que hago yo porque se basa en evidencias documentales de cómo se va construyendo la masculinidad en el contexto de Estados Unidos pero viendo también con un enfoque interracial y de distintas clases sociales realmente vale la pena y también va reconociendo las áreas o los bolsones donde también se están dando socializaciones procesos de socialización distinta vamos saliendo de la pandemia no sabemos todavía si se nos viene una siguiente una siguiente ola espero que no pero qué ha pasado también para hablar de otros de otras desigualdades con el trabajo de cuidado el trabajo doméstico vean esta lámina del lado derecho de cómo la mamá ha ido aprendiendo a poner límites y aprendiendo cuáles son las respuestas más comunes a las preguntas de los hijos y lo que ya va a la tercera es esto de la mamá es cierto que los hombres aumentamos nuestra proporción de trabajo doméstico de cuidados durante la pandemia los hombres universitarios eso está reflejado ya en una encuesta que se hizo efectivamente aumentamos ese volumen pero las mujeres aumentaron más todavía su trabajo y hay un promedio de 18 horas a la semana de diferencia entre mujeres y hombres universitarios en los trabajos de cuidado es una diferencia muy importante el mundo es demasiado pesado para cargarlo solitos o solitas dividir las responsabilidades vale la pena dice este cartel de los colegas de las instituciones en Brasil está todo el tema del acoso una temática que ha permanecido callada subregistrada y generando malestares crecientes entre las mujeres esta imagen es del parlamento europeo en donde un día deciden las mujeres abrir esto públicamente antes de eso las denuncias se procesaban es cierto como las podría procesar la defensoría o el tribunal universitario pero la resolución se hacía en silencio en lo oscurito se le comunicaba al responsable que ya no iba a subir en el escalafón y que su salario quedaría congelado pero las mujeres deciden que esto tendría que hacerse público y lo interesante a diferencia del hombre del lado izquierdo del 649 es como el hombre más joven dice hashtag es también nuestra responsabilidad no basta con decir yo nunca he acosado nunca he hostigado pero es mi responsabilidad hacer algo con respecto a lo que observo con otros hombres los hombres observamos nos damos cuenta y de pronto como parte del pacto patriarcal callamos grandes personajes del mundo de la cultura han sido denunciados hay una cantidad de películas enormes producidas por Weinstein Polansky que no puede entrar a Estados Unidos por abuso de menor de edad Domingo que ya no se ve tan plácido y Armando de Botellita de Jerez que se suicidó ante la denuncia por internet es parte digamos de la de la problemática ¿qué hacer ante esto? agregar como en el metro colocar botones de pánico como existen ya en muchísimas instancias de la UNAM a mí me impresionó mucho enterarme yo soy egresado de la UNAM que había botones de pánico en los baños de mujeres ya las mujeres no pueden ir con seguridad al baño sin temor a que las filmen o que pueda haber algún tipo de violencia sexual creemos que debemos ir mucho más allá porque tanto los hombres igual que las mujeres como las instituciones somos lo que hacemos para cambiar lo que hicieron de nosotros yo no soy responsable de los mandatos que fui recibiendo preciso soy responsable de darme cuenta de esos mandatos y de empezar a modificarlos empezar a modificarlos en diferentes ámbitos tanto en lo personal como este papá asumiendo gozosamente el cuidado de sus chiquitos el tema de la paternidad es de los temas que más permite este cambio esta flexibilización de lo masculino vean este papá en un ejercicio de empatía tatuándose este aparato para escuchar para tener empatía con su hija identificación con su hija entonces la paternidad permite la relación de pareja los primeros noviazgos permiten desarrollar otras formas de estar en el mundo y permite también acercarnos a diferentes recursos que nos que nos que nos coloquen en 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 una trayectoria de cambio cuál es la calidad de nuestras redes sociales y no hablo de Facebook o Instagram sino los vínculos significativos en nuestra en nuestra vida con cuántos amigos cuento de verdad cuál es la relación profunda que tengo con cuántos familiares de la familia cercana a la familia extensa la capacidad de resiliencia que se ha demostrado fuertemente por ejemplo en el caso de la violencia o el caso de las adicciones qué tanto me conozco y qué tanto me puedo conocer a través de esta perspectiva de género la autoestima que esa trabajan mucho las mujeres pero los hombres sólo lo he escuchado dos veces la petición de trabajar la autoestima en el penal de Jalapa y en el penal de Tijuana la calidad de nuestra comunicación cómo intelijo mis emociones qué tanto las detecto qué tanto las puedo comunicar sin violencia y qué tanto me hago cargo de mis emociones cómo negocio los conflictos conflictos siempre va a haber y cuál es el estado de mi espiritualidad en términos de trascendencia puede ser en un formato religioso pero eso toda la trascendencia por qué estoy en la UNAM en este momento para qué estoy en este en este mundo Félix Navarambendariz hoy en la mañana tuvimos una reunión con él él va a estar en uno de los círculos de reflexión para hombres en su tesis trató de ubicar a hombres o parejas en donde no hay violencia donde prácticamente no se recurre a la violencia para resolver los conflictos y le preguntó a las mujeres en estas parejas cómo son estos hombres y vean aquí como lista de cotejo son hombres que escuchan se adaptan a los cambios entienden y aceptan diversas situaciones de pareja son flexibles expresan con claridad sus deseos se dan espacios para sí mismos que es muy importante comunican lo que sienten están dispuestos a aprender pueden cambiar de opinión conversan y retroalimentan esto lo hicimos en el contexto de la pandemia puesto que no había mensajes dirigidos a los hombres que se encontraban de pronto como leones enjaulados entonces el lema de la campaña era hombres en sana convivencia en esta contingencia cuidar hace la diferencia un llamado a los hombres hacia una práctica mayor de cuidados y en ese sentido pues la sigo también de forma poquitito antes de que nos mandaran a casa y uno de los programas que que está apuntalando es el programa integral de trabajo con hombres que tiene cuatro áreas que es el trabajo focalizado con hombres acusados de violencia dando una una oportunidad para la no repetición como una medida preventiva no en vez de la sanción sino como una medida complementaria el trabajo comunitario preventivo que ahorita lo voy a mencionar la promoción de la corresponsabilidad y el cuidado y acciones más generales de promoción de igualdad de género como esta esta conferencia para las CINICS las conferencias para las POC y el trabajo a través de los diferentes elementos comunicacionales y culturales que tiene un taller solito no va a sacar el barco a flote recordarán el año pasado este barco que tapó casi dos semanas el canal de Suez pues esa draga solita no lo va a sacar a flote y una plática como esta tampoco lo va a hacer necesitamos una acción mucho más integral y sostenida y hay mucha información tenemos muchísimas investigaciones generadas en el continente en los últimos 30 años y también iniciativas de trabajo educativo con hombres en la propia UNAM que cada vez se están haciendo más sistemáticas este trabajo obviamente tiene que con hombres tiene que concurrir con lo que se está haciendo a nivel de la de la defensoría las CINICS las personas orientadoras el trabajo que se está haciendo con mujeres y población sexodiversa el trabajo que se va a hacer muy pronto con el estudiantado todo esto va a ir esperamos articulándose en una forma virtuosa hacia la igualdad de género aquí les presento a los colegas que son universitarios y se están formando en el diplomado de formación de facilitadores para el trabajo integral con hombres en la UNAM Sandra estuvo con nosotros en la en la en la clausura de la parte de la parte académica y los dos ejes que van a trabajar fundamentalmente es el trabajo con hombres señalados o acusados de violencia y el trabajo preventivo con hombres aquí vemos algunas imágenes estamos trabajando en la unidad de seminarios en forma presencial con estas dos metodologías y ya estamos volviendo a convocar esta es la primera convocatoria pero ya estamos volviendo a convocar hoy se cerró la convocatoria a círculos de reflexión para hombres el próximo semestre volveremos a convocar a que a que generemos bienestar para nosotros mismos y las personas con las que convivo vivimos cotidianamente este es el el trabajo de carácter preventivo que se está haciendo a lo largo de 10 sesiones volviendo al autodiagnóstico nuevamente nos preguntamos en donde nos situamos y las distintas conferencias que he podido dar me han permitido agregar otros elementos como sentirse regañado si yo me siento regañado ya no puedo hacer gran cosa con eso y algunos que señalan hombres que han aprendido a simular el interés y la implicación ¿qué queremos? que la universidad sea un lugar seguro empático de confianza de seguridad un faro de luz un refugio estos son frases textuales conceptos textuales de el primer año que pude compartir con la UNAM el primer año de pandemia en los talleres diagnósticos que se hicieron con autoridades queremos lo mismo no solo para la universidad sino para la sociedad y cierro con esta imagen este jovencito ajeno a estos mandatos de que de que si parece niñita o que si parece homosexual que está saliendo de su casa en Barcelona esta imagen no la he visto tal cual en México sacando a pasear a su bebé con una bicicleta bicolor con los colores típicos de lo masculino y lo femenino y en una trayectoria que esperemos sea más bien hacia la igualdad de género y hacia el bienestar propio y ajeno muchas gracias gracias